Mucha gente cree que Sánchez es un puro pragmático oportunista, y en parte lo es, es verdad, pero tiene un plan. Es un plan, y aquí discrepo, de Isabel Díaz Ayuso, no de República Federal, sino de hacer de España lo más parecido al PSOE, es decir, un Frankenstein de muñones identitarios mal cosidos. Ni siquiera un plan de Estado. Eso es. Un plan de gobierno sobre la marcha. Un plan de poder, a cualquier precio, y sustituir un orden basado en la reforma, el consenso y el concepto de nación de ciudadanos, por un caos basado en la ruptura, el guerracivilismo y el separatismo identitario. Ese plan tiene varias fases, asalto definitivo a la justicia, un referéndum de autodeterminación llamado Otra Cosa en Cataluña, una deslegitimación de la alternativa vía directamente una ilegalización de Vox, o intentar, como mínimo, la legalización moral, digamos, de la alternativa, y luego a por la corona. Es un proceso no de mutación constitucional, porque no iríamos a una constitución, digamos, separatista, eso es un oxímeron, sino un proceso destituyente, de involución, digamos, antidemocrática. Y lo peor, en el fondo, es que busca perpetuar la historia de los fracasos españoles. Es hacer de la España del 78 un paréntesis fallido, como tantos otros en la historia de España, porque así lo exigen los odiadores de España, que, como sabemos, están sobre todo en España.